Mírenlos, ya solo quedan esas dos escuadras. Se me fue super rápida esta partida, somos buenos jugando. Pues obvio que sí, si solo nos la llevamos campeando como ratas. No es campear, es jugar con estrategia. Sí Muay, además ya con esta sube Lufina. Miren chicos, ya solo queda una escuadra. Es cierto, ora Muay, vas. Ahora sí chamacos pendejos, vamos de una. ¿Y si mejor esperamos a que se eliminen? Esa es la idea más pendeja que he escuchado. Oye Lufy, ¿a poco vas a dejar que esos botsitos bajen a tu novia? Yo de una defiendo a mi morrita. Claro que no, esperenme aquí, yo solo me encargo de estos. Muay se la come jajajas. Vas a valer madres jajaja. No manches Muay, no te pases de lanzas, nos vas a delatar. ¿Qué tal chicos? Solo venía a decir, el que no comparta se la come.